bueno hola a todos hoy les traigo un pequeño tutorial sobre cómo montar una imagen una imagen ISO en una unidad virtual el programita que vamos a usar es el DEMONTOOLS abajo de la descripción del video van a encontrar un link para descargarlo y yo me voy a dirigir a esta página vamos a ir hasta el final de la página donde dice DEMONTOOLS y vamos a hacer click donde dice download y comenzamos la descarga automáticamente bueno, yo la voy a cancelar porque ya la tengo la instalación es muy sencilla siguiente, siguiente, siguiente y una vez que tenemos instalado el programita vamos a hacer click en este icono y vamos a hacer click en el icono de DEMONTOOLS click derecho y ponemos click en dispositivos virtuales y dispositivo virtual cerro y montamos una imagen montar imagen seleccionamos una imagen que abrimos que descargamos puede ser un programa, un archivo, un documento y hacemos click en abrir ahí nos esta montando la imagen también, puede tardar dependiendo del tamaño del archivo puede tardar un poco más o un poco menos y bueno, ahí esta ya esta abierto así se abre el archivo ISO hacemos abrir la carpeta para ver el archivo y aquí están todos los archivos que hay dentro del de ver a nuestro archivo ISO la imagen que cerca de la imagen lo amable es que la imagen que es la imagen